Mmm... ¿será que tengo madera de emprendedor? ¿Será que lo voy a conseguir? Pues hoy vamos a contestar estas preguntas revisando cuál es el perfil y las características que debe tener un emprendedor. Así que acompáñame. Madres de Emprendedoras, episodio 116. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse para ser victoriosas entre ser unas madres felices y unas mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos, entrevistas y todo lo que podamos aportar desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy es un lunes, inicio de semana, con toda la energía, pero es un lunes especial. Lunes 4 de marzo del 2019. Va dedicado este podcast a todas aquellas madres que están trabajando cuando toda su familia, incluido el esposo, hijos, todo, están durmiendo. Pues ese es mi caso el día de hoy. Hoy es este feriado acá y en muchas partes del mundo, me imagino, por carnaval. Así que todo el mundo está descansando, todo el mundo está incluso hasta de viaje. Nosotros no hemos salido este feriado, pero la gente, mi familia está durmiendo. Acá estoy trabajando, dando de sí, feliz de la vida porque me encanta hacer lo que hago, pero igual habrá muchísimas madres que están también, que se sienten identificadas con esto porque tienen que levantarse muy tempranito cuando toda su familia duerme. De hecho, las mujeres, las madres, por eso desde aquí un abrazo intenso porque somos las que en muchas de las ocasiones, las primeras que nos levantamos y las últimas en acostarnos. Así que bueno, es parte de ser una madre de familia, emprendedora, claro que sí. Y bueno, sin ser emprendedora, por sí la madre tiene que estar pendiente no solo de las cosas del trabajo, sino también de la casa. Bueno, que ahí está esa dedicación para todas aquellas madres que siguen trabajando mientras su familia duerme. Y hoy en nuestro segmento de emprendimiento vamos a hablar sobre las características del emprendedor. ¿Cuáles son esas características imprescindibles que debe tener el emprendedor? Cuáles son esas, ese perfil, cuáles son esas competencias, esas destrezas o cómo debe ser su carácter para poder emprender. Así que hoy lo vamos a ver. Pero claro, permítanme no sin antes invitarles a que visiten Katiaman.com este Membership Site donde estamos desarrollando los cursos de emprendimiento para madres emprendedoras y en fin, para todas las personas que quieran emprender en temas obviamente de emprendimiento, de marketing, de ventas y ese equilibrio que como madres también necesitamos entre equilibrar nuestra vida de mujer, de madre y nuestros emprendimientos. Así que bueno, ahí está, por favor, en la sección de cursos pueden ver todos los cursos que vamos a lanzar. Se va a aperturar el 11 de marzo. Por solo 10 dólares vas a poder acceder a toda esa información. Pero a toda la información, estos son cursos recurrentes que vamos a lanzar. Cada semana se van a estar lanzando clases nuevas donde vas a poder aprender de primera mano qué es lo que tú necesitas para minimizar el riesgo de emprender. Mientras más conocimiento tengas, estás asegurado que puedas poner tu idea en marcha con todo éxito. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema del día. Y bueno, también aquí estoy acompañada de mi tacita, discúlpeme de café, pero es que está haciendo un frío terrible. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Las características del emprendedor. Pues primero, tiene que ser una persona apasionada, como somos todos los emprendedores. Apasionada, con ganas, con energía, con toda esa fuerza de hacer lo que tienes en mente. Le pones pasión a las cosas, te llenas de energía, contagias de energía a las personas que están a tu alrededor. Con esa pasión la gente lo puede ver. Ejecutas cada cosa, la mínima cosa, las cosas más pequeñas del día a día, e incluso las cosas tan pequeñas o las tan grandes, las haces con energías. Las vives intensamente. Eso es lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué te encanta? Te encanta hacer lo que haces, dependiendo del sector en el que estés, pues si estás en el área de la nutrición, alimentos. Y que les quería comentar que el día de mañana vamos a tener a una entrevistada espectacular que está justamente en este sector. Una entrevista súper buena, que bueno, ya les hice un spoiler anticipado, pero que sí, que igual es una mujer, igual como todas las mujeres, vivimos apasionadas en el día a día. Esa pasión es la que nos permite, como decía en la intro, iniciar al inicio de la mañana, tempranito, incluso cuando todo el mundo está dormiendo, nosotros nos madrugamos o a su vez hay personas que pronto no madrugan dando, pero que se quedan hasta muy de noche mientras el resto ya está descansando. Y dale, dale haciendo, trabajando en lo que te gusta. Eso es vivir apasionado, eso es dar lo mejor de ti, es dejar la piel, como saben decir algunas personas, en lo que sabes hacer. Una de las características, entonces, ser apasionado, apasionada. Bueno, ¿qué más? Otra característica, enfocado, enfocado. Ojo, ¿qué quiere decir este tema de enfocado? Es decir, hay algo que dice Deepak Chopra y es la atención, ojo, la atención energiza y la intención, pues, hace crecer. ¿A qué me refiero? Cuando tú te enfocas en algo, cuando tu atención está puntualmente en una meta específica tuya, sobre algo puntual que lo estás trabajando, eso se potencializa, eso se energiza, eso se lleva a cabo. Y si tu intención es a través de cierta, de poner todas tus acciones, de organizar tu time blocking, de conversar con gente, en fin, de todas las tareas, las actividades que tú puedas hacer para llevar a cabo ese fin, ese objetivo, lo vas a conseguir. Enfocándote, sin dispersarte, porque hay veces que sí nos pasa que tenemos una idea y después, bueno, sí, queremos hacerlo y pás, vemos a otro lado otra idea y no, entonces, mejor también quiero hacer eso y ya dejo de lado la idea inicial y divago. Ojo, eso no nos puede pasar. No nos puede pasar. Tenemos que enfocarnos claramente en qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. No podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestro tiempo y sí que es importante hay veces desconectarte para buscar el lado creativo y ver otras oportunidades. Pero si tú una vez ya identificaste qué es lo importante, lo prioritario, lo que es importante para ti en ese momento, ese objetivo, esa meta, ese planteamiento, pues debes poner toda tu vida, tu corazón, tu alma, todos tus cinco sentidos enfocados a que vas a conseguir ese objetivo. Yo en las consultorías que hago, muchas de las personas tienen muchas ideas sobre varias cosas para emprender, qué quieren sobre un tema, sobre otro, y todos son válidos. Pero es cuando yo les planteo y ahí ya hemos sacado, no me acuerdo, o ya vamos a sacar en el podcast sobre cómo hacer el FODA, que es importante, en base a todas tus capacidades, tus fortalezas, también identificando tus debilidades, identificas claramente que de todas esas ideas es la mejor ahora, en ese momento, tú ahí te enfocas, dejas de lado el resto de actividades, el resto de objetivos o de metas que quieras plantear, no es que las descartas, sino que en ese momento las dejas y te enfocas en algo puntual. Porque ahí la atención, como decía, energiza, eso crece. El cerebro, ojo, funciona mejor, porque no es como nos han dicho que es multitarea, sí que tiene una gran capacidad, pero funciona mejor. Si en ese momento puntual tú le das algo para hacer, específicamente sabe, e incluso si lo cuantificas, por ejemplo, yo mi objetivo de este año es que mi negocio que está ubicado en tal cosa o que hace tal cosa, puede incrementar en un 15% la facturación. Un objetivo puntual y claro. Otro objetivo claro puede ser, quiero aumentar un nuevo nicho de mercado y este nuevo nicho de mercado, quiero llegar con un 20% de participación en este nuevo nicho. Es algo puntual, es algo objetivo y todos los esfuerzos tuyos están enfocados a conseguir puntualmente. El cerebro funciona mejor porque incluso si cuantificas, si cuantificas los objetivos, va a tener muchísimo más claro, los números son mucho más precisos y sabe a dónde llegar. Y obviamente ahí incluso, incluso, ojo que interesante, vas a necesitar de un menor esfuerzo porque estás como que, bueno, y hay otra parte que me apasiona a mí, que es el tema de la meditación y fluir con esa potencialidad pura que todos somos parte. Cuando tú lanzas al universo ese objetivo puntual, estamos hablando ya un poco de manera subjetiva, pero que ojo que tiene muchísima validez, enfocas y lanzas esto, lo lanzas al universo, esto se va dando. El universo te escucha, tú te enfocas, estás centrada, estás calmada, tu cerebro, tu mente, todo está pensando en eso y las cosas van fluyendo poco a poco. Pero si tú estás disperso, que sí, que pienso en un objetivo y que después al rato pienso ya en otro y si no, bueno, una cosa es que tengas que reajustar alguna estrategia porque algo no funcione, pero el tema es que el objetivo tiene que estar claro. Así que ojo, atentos, en el tema del enfoque, ser enfocado es una de las principales características de un emprendedor para que llegue a tener éxito en los planteamientos de sus emprendimientos. ¿Cuál sería otra característica? Ahora, equilibrado, equilibrado, ¿por qué? Porque, ay, ay, sí que a mí antes, muchísimo antes me costaba tomar, ay, ojo, tomar decisiones con la cabeza caliente. Ah, yo en mi espíritu promotor al 100%, venía, ah, no, sí, hagamos esto. Y claro, dejaba de pronto como a la loca, ¿no? Como una, llego a loca, pero que a lo que me voy es que no debemos tomar las decisiones con cabeza caliente, debemos estar equilibrados, debemos estar serenos. Si de pronto nos llega una idea, guau, que nos apasiona, que nos mueve el piso, que nos hace clic, bueno, pues está bien, anótala, apúntale en algún lugar. Después de que te haya pasado esa fiebre, esa emoción del momento, válida realmente nuevamente la idea, si vale la pena implementarla, si vale la idea, dependiendo de cualquier cosa que sea, tomar esa decisión, ¿vale la pena? No vale la pena. Y ojo, otra cosa también es que cuando tú tomes decisiones, realmente tu cuerpo lo va a sentir y tienes que evaluar. A futuro, ¿cómo se va a sentir o qué vas a conseguir? Esa es otra cosa, ¿qué vas a conseguir? ¿Qué va a pasar cuando tú tomes esa decisión? ¿Está bien? ¿Tu familia? ¿Tú vas a estar bien? ¿El entorno que te rodea va a estar cómoda con esa idea? Incluso, a veces puede ser que no, que te emociones, sí, que es algún anhelo que de pronto tú sintieras, pero en ese momento vale la pena. Por eso es importante tomar conciencia, estar equilibrado. El tema de la meditación, no me cansaré de decir, es importante incluso, bueno, yo ahora no practico yoga, pero sé de los muchísimos beneficios de practicar yoga, que va muy de la mano con ejercicios de tu cuerpo y concentración sobre todo de tu mente y de tu cuerpo. Fabuloso. Así que ojo a estar equilibrados. Otro de las características es ser paciente. Paciente. ¿Por qué hay otra de las cosas? Hay veces que queremos, tenemos la idea y queremos que ya, se ejecute en ese momento. Es que en ese momento tiene que darse las cosas o quiero que se haga breve. O sea, no estoy como para esperar. Quiero que ya se den las cosas. Quiero que ya conseguir los resultados. Y no, no necesariamente son así. Debemos ir al ritmo de la naturaleza, estar con calma, relajados. Si tenemos que esperar algo, ojo, hay una analogía muy interesante. ¿Qué quiere ser? Como una planta de cebolla, que claro, tú la siembras y crece casi que en menos de un mes, dos meses. Bueno, no soy experta, pero crece rápido. O quiere ser como un árbol de, se me fue, cedro, cedro creo que es. Esos árboles gigantes grandes que se llevan años, años en crecer y que guau, o sea, son tan imponentes. Transmiten esa fortaleza. Incluso son árboles que te pueden cubrir. Bueno, a lo que me voy es, ¿qué quieres ser de tu vida? Si quieres hacer algo efímero, pues claro, vas a conseguir o vas a querer o vas a obligar o a presionar a todo tu alrededor para que las cosas se den rápido. Pero necesariamente estarán bien, esa es la cuestión. O no, o si quieres tú proyectarte a ser alguien, por ejemplo, algún influencer o quieres ser un experto en tu área o quieres lograr que tu empresa se consolide como será, pues lleva tiempo. Es un proceso. Hasta que tú conozcas, hasta que tú tengas las destrezas, hasta que de pronto tú te rodees de las personas indicadas, hasta que la gente te conozca. Estoy poniendo ejemplos así. Y esto aplica a todo, ¿no? Entonces, hay que tener esa virtud de esperar. Incluso también ser tolerante con las adversidades. No siempre estamos de color de rosa, felices o las cosas se nos va bien. No siempre hay días que parece que el sol no va a salir nunca y que si viene una cosa una encima de otra, pues también es parte de la vida y saber por qué, saber aceptar qué está pasando, si esto está pasando, bueno, identificar, ser conscientes de eso y aprender algo o por algo está pasando estas cosas. ¿Qué tengo que aprender? La vida, ¿qué me está pidiendo que aprenda? Y ojo, ser como en muchas de las entrevistas que he hecho que me pareció tan maravilloso, es también ser pacientes y no duros también con nosotros y con los demás. Además, si de pronto las personas a nuestro alrededor se equivocaron, pues ser tolerantes, igual con nosotros. Nosotros también podemos equivocarnos, no ser tan duros. Sí que de pronto ubicar y ver esta mejora continua, pero pues no latigarnos o no decir, ah, es el fin del mundo. Es que hay veces, ¿no? Ese diálogo interno es que qué tonta que eres. Es que, ay, pero ¿cómo lo hiciste? Que, ah, pues ya, es parte de la vida el tema de también equivocarse. Así que la paciencia, ser paciente, esperar las cosas también, que se den bajo su propio cauce es importante. Claro que tú estás en este enfoque de, o lo importante también sería que hagas que las cosas se den. Pero si no se dan, es porque no deberían darse. Así que más bien el universo y la situación te invita a que reflexiones. ¿Vale la pena? ¿O por qué nos están dando ciertas circunstancias? Y bueno, que esto sería tema para un podcast adicional, ¿no? Qué interesante. A mí en realidad me apasionan. O sea, ustedes ahí los comentarios en las notas del programa. Y sus comentarios, obviamente, pueden ver todas las notas del programa en catamán.com o si no, en iVoox también pueden dejar sus comentarios o hacerme llegar ahí en el formulario de contactar. Bueno, ¿qué otra? Perseverante, obvio perseverante, porque como decía, hay veces que ahora que estamos ahora temprano, todo el mundo duerme y yo no estoy aquí, pues todos los días, o sea, si tienen que ser vacaciones y todo el mundo está descansando, un emprendedor no necesariamente descansa cuando todo el mundo descansa. Y es que, a ver, yo por ejemplo propuse ya desde este mes es que todos los podcasts van a ser diarios. Y van a ser diarios. Yo, Eva, Pruneo, Relampaguee, van a ser diarios. Aquí estoy yo, lunes, cuando todo el mundo está descansando, haciendo el podcast. ¿Por qué? Porque esto proyecta que es, que uno tiene que ser constante. Y uno tiene que no dejarse llevar fácilmente por el, ay, porque es que mejor ir a la camita o mejor no. Es tan, si uno no tiene esa templanza, ese coraje, ese carácter de decir, no, yo estoy en mi propósito de vida, yo me planteo esto, pues, y no. Pensar en eso antes de dejarse que nos pasa. A veces en las mañanas no es que crean que a mí también es fácil. Es que nos van a dar, ay, no, otro ratito, para dormir, pero no. Eso se llama disciplina, autocontrol. Yo tengo, a ver, mi objetivo es sacar este material, pues, este material. Y así para ti en todo, ¿no? Yo necesito de pronto sacar un nuevo producto y ya lo dije, entonces tengo que sacar el nuevo producto. O tengo que conversar, o mi objetivo fue conseguir o hablar con 10 prospectos para mejorar mis ventas, pues, tengo que buscarme en esa semana, si es que ese fue el caso, mis 10 prospectos para conseguir tratar de aumentar mis ventas. Y así, en todas las cosas, hacer perseverantes, ser constantes, ser disciplinados, ese autocontrol, el no dejarse de pronto llevar y decir, no, a ver, tú dijiste algo y Katia, tienes que cumplirlo. Aunque te des sueño, tienes que cumplirlo. Bueno, coherente, que es lo que también va de la mano. Si yo digo una cosa, pues, tengo que ejecutarlo. Es como cuando, y todos somos padres, a los que la mayoría que escucha esto, pues, si decimos algo, a ver, hijo, y ahí me viene otro tema, hijo, no tomes o no fumes y yo estoy fumando, entonces, no tiene coherencia lo que le estoy diciendo con lo que él me ve a hacer. Así que debemos, todas nuestras áreas, lo que nosotros decimos, y no solo lo que decimos, lo que nuestra, ahora, porque recuerden que el lenguaje no verbal también habla muchísimo. Si de pronto yo estoy diciendo, sí, es que hay que manejar con optimismo, con ganas, con energía, pero si estoy así apática y triste, pues, o sea, como que no concuerda, ¿no? Estás hablando de positivismo y tú mismo te manejas así en algunas ocasiones súper negativa y todo lo mismo. Y así en todas las cosas. Así que hacer consecuente con lo que digo. Liderazgo, ojo, cuando tú, como decíamos al inicio, que hablábamos con pasión, que hacemos las cosas con energía, también debemos desarrollar esa actividad de liderazgo. Es decir, si tú estás trabajando, si tienes gente a tu alrededor o no necesariamente gente alrededor, comienzas trabajando tú solo, tú sola, pero necesitas llegar a gente, necesitas de pronto con tu familia, comienzas en tu familia, comienzas a liderar a esas personas, comienzas a servir. Recordar que el tema de liderazgo no es ser un jefe, sino es una persona que está al servicio de los demás, entregando su conocimiento, su propósito, su forma de vida, empoderando a mucha gente, escuchando a esa gente y ayudar a que esa gente crezca contigo. De cualquier forma, sean tu familia, sean las personas que trabajan contigo, e incluso, con toda esa energía, poder proyectar y apoyar a tus clientes para que logren las metas deseadas. Ese es el objetivo de que tú te plantees vender algún servicio o algún producto. ¿Cómo tú beneficias a tus clientes? Entonces, en todo eso, tener liderazgo. Ojo, es importantísimo. Ambición. Un emprendedor, una de las características es que tiene que ser, tiene que tener ambición, tiene que, y eso aquí se ve mal, no, es que, ¿cómo va a tener ambición? Es que ambicioso, ser malo, eso es, no, no es ser malo. Ambicioso, no es ser malo. Una cosa es de pronto la avaricia, que trate de buscar hacer algo a costa de dañar a los demás, eso es otra cosa. Pero ambicionar es bueno. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo llego a, y todo, y a cada rato estamos ambicionando. Queremos llegar a conseguir este, ese nuevo empleo, si es que es el caso de alguien que está buscando un empleo, o ese ascenso, o quiero de pronto mejorar mis ingresos, o si ya conseguí, esta nueva, esta línea de producto, quiero abrir otra nueva línea, en fin, sobre cada cosa estamos ambicionando. Y es bueno, porque esto nos permite crecer. Esto no es malo. Aquí la cultura de pronto latinoamericana es así, pero en los Estados Unidos no. Es normal que alguien quiera ambicionar, que quiera crecer, esto es normal. Siempre y cuando tú no dañes a nadie, que más bien tu enfoque de tu crecimiento sea en base a apoyar y servir a más gente que tu radio de influencia sea cada vez mucho más grande, eso de por sí va a llevar que tú puedas crecer, que tú puedas, que la vida te premie y con eso crezcas. ¡Qué maravilla! Así que el tema de ambición no es malo. Otra de las características y como, bueno, también que decía que te pongas metas altas. ¿Por qué no? Porque tú no puedes crecer y tener metas altas. Ojo, con los pies bien en firmes, pero tener metas altas. Y claro, todo esto te permite desarrollar ese espíritu emprendedor que es una forma de vida. O sea, ya cuando tú tienes ese chipsito de emprendedor, estás con esas ganas de hacer, de crear, de innovar, de aprender constantemente. Hay veces que a mí por lo general a veces sí me cuesta. Hay momentos de, por ejemplo, estos feriados para mí es un poco complicado porque mi familia está aquí, quiere que yo pase con ella, pues que hagamos cosas de mi familia y sí, las quiero hacer, pero también quiero seguir haciendo lo mío porque es que es parte de ser emprendedor. Pero ahí está ese equilibrio que debemos manejar porque ojo, no debemos descuidar nuestra familia por los emprendimientos. Jamás, nunca de los jamás es porque si en algún momento ya hicieron la parte de las actividades importantes, tu familia es algo importante, que tienes que dedicarle tiempo, amor, paciencia y todo lo que se debe. ¿Qué más? Como decía, lo vives en todo, lo vives en todo, en cada cosa que haces cuando escuchas una noticia y ya estás pensando wow, ¿y cómo se podría aplicar esto? Ay, y por eso es bueno, ¿no? Incluso noticias de otros sectores te dan ideas para ti o si alguien está conversando de algo, tú ya le ves el tema de cómo emprender y quieres lanzar tu comentario sobre emprendimiento, pasa, ¿no es cierto? Esa madera de decidir algo, pero sobre todo de ejecutar ideas porque hay mucha gente que piensa, no, no voy a decir mi idea porque me la van a robar, uno no puede ser, de pronto tener un ego exagerado decir, no, es que yo soy la única persona en el mundo que voy a tener esa idea, nadie más va a tener así que no la puedo decir a nadie porque me la van a quitar, esa idea seguramente la tienes tú y la tiene muchísima gente alrededor de ti y peor alrededor del mundo, lo importante de emprender y de tener esa madera de emprendedor es que aparte de que emprendes, o sea, aparte de que tienes esa idea, la ejecutas, te sacas del aire y es un esfuerzo constante para que se ejecute esa idea, lo cual de tener una idea a ejecutarla es un derecho muy pero muy grande y bueno, eso también como decía forma el carácter, esa templanza, esa pasión, esa constancia, esa disciplina, ese autocontrol que son imprescindibles para que podamos emprender, ¿por qué? porque esto no acaba, esto es como una mejora constante, una continua mejora cada día estoy afilando la sierra, quienes han leído el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey es buenísimo ese libro, ahí hay por ejemplo y dice afilar la sierra siempre, o sea, no paras, no paras, no paras, ya mejoras en un cierto sitio, debes irte evaluando a ver qué otras cosas puedes mejorar, pues así es un emprendedor, así es un emprendedor y bueno, ay Dios mío que me he pasado, es que he estado emocionada, bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado muchísimo de este podcast, yo lo he disfrutado mucho, así que hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, que hayan podido valorar cuáles son esas características que ustedes tienen ya como emprendedores y cuáles de pronto les faltaría desarrollar o madurar más, todo el mundo puede emprender siempre y cuando se forme para ello, así que por eso está también la invitación a que visiten catiaman.com para que estén con un ojo que con 10 dólares muy módicos que te gastas en un café con una amiga una tarde puedas entrar a esta plataforma que lo pagas una vez al mes como un Netflix ya habíamos dicho como un Netflix pero en vez de películas hay cursos valiosos para emprender de emprendimiento marketing y ventas ahí está visítenlo gracias por eso gracias por seguirme en YouTube por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en iTunes por sus valoraciones de 5 estrellas también que me ayudan un montón por sus me gusta y comentarios en iVox por el corazoncito verde en Spotify y en cualquier plataforma en las que ustedes me quieran escuchar recuerden todas las notas de estos programas que están en catamans.com les mando un fuerte abrazo a descansar las personas que están descansando delen a descansar y las que no pues a seguir trabajando nos vemos chao iniciando la mañana con un bañito rico miren está de noche es las 4 y media de la mañana preparados pero ya para grabar el podcast de la mañana